De buena gana Y yo bien quisiera Que esta mujer fuera para mí Con mucho gusto la recibiera Si entre mis brazos viniera a dormir Cuanto me gusta esa chaparrita Si ella quisiera la hiciera feliz Ay si mi Dios me la concediera Nunca en la vida la hiciera sufrir Y es para ti mi chula Ando borracho de sentimientos Nadie en el mundo lo sabe por qué Solo mi Dios sabe lo que siento Lo que he sufrido por esa mujer Pero hija amigo no se entristezca Tome el consejo que yo le doy No se apasionen mucho con ella Antes si puede Busque un nuevo amor